en zacatelco se llevó a cabo la celebración del día de la candelaria pero porque se celebra se realiza exactamente desde los 40 días de navidad esto debido a la purificación de la virgen maría después del nacimiento del niño dios es una tradición de la fe católica de acuerdo con historiadores esta fecha se puede celebrar actualmente con una procesión dedicada a la virgen o asistiendo a la iglesia que es en donde las familias presentan a sus niños dios en misa siempre con sus distintos atuendos para después invitar a la celebración en sus hogares ahí es en donde se ofrecen los tamales tradicionalmente en el primer año cuando se viste el niño dios lo pueden vestir de color blanco en el segundo lo pueden vestir de cualquier color y en el tercer año lo visten de rey le ponen su corona y su trono este vídeo es patrocinado por ven a disfrutar y a divertirte en ate y drill aquí tenemos lo mejor para que te la pases al 100 con tus amigos pide lo que gustes como caribeñas cantaritos pantera rosa baby mango casuelitas mojitos moraditos verde citos cerillos azulitos y cubas preparadas estamos ubicados frente al parque del centro de zacatelco planta alta justamente a la altura del puente peatonal